Mi saludación a todos los jóvenes, amigos y hermanos que hoy están congregados en este lugar. Mi gratitud inmensa para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el principal invitado en este recinto. Él es mi salvador y en su nombre vengo a descartar frente a todos ustedes el tema Camisetas Blancas. Mi texto base se ubica en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que en la letra dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Es totalmente interés social como los fenómenos electorales han tomado lugar de manera conjunta a nivel nacional. Cada partido político que emerge suele tomar un color para usarlo, como el de una bandera que lo representa un acto público-privado que realicen. Bajo mi color, emergen de la nada, personajes con aparente sabiduría humana. Hoy, quiero invitar a todos los de aquí presente a unirse, no a un partido político, no a un hombre mortal como nosotros, sino a Jesús, el Hijo de Dios. Hoy, en total humildad y incondición de sierva, presento ante ustedes dos propuestas, cada una con una extensa calidad divina, firmada y certificada por la sangre y molada de Jesús de Nazaret. Primera propuesta. Perdón para tus pecados. La pistola del apóstol San Pablo de los humanos, capítulo 3, verso 23, nos dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tú y yo somos pescadores. Estamos desesperanzados a tener salvación por méritos humanos. Sin embargo, el libro del profeta Isaías, capítulo 53, 5, nos dice, Más de él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus chacas fuimos nosotros curados. El amor y el dolor se abrazaron en el instante de la entrega mayor. El sacrificio infinito, el Hijo de Dios, que se dio a los niveles más profundos de la humillación, fue clavado como un paria, en una curva reservada para los peores delincuentes. Así quedó pagado el precio de la redención humana. Jesús no viene aquí con promesas incumplidas, porque ella cumplió desde hace dos mil años. Segunda propuesta, pide eterna. Un hombre puede proponer paz y tranquilidad, pero no hay un ser creado que pueda brindar tal cosa. Solamente nuestro Padre Celestial, por medio de la sangre de su Hijo Jesús. El libro del profeta Dios Cristo Que Dios le bendiga